En octubre estamos como facultad de ingeniería, nos hemos inscrito para participar en este rally. Es una experiencia muy enriquecedora para los alumnos que participan en este rally. La experiencia básicamente consiste en armar grupos, generalmente tratando de buscar que sean multi áreas, digamos distintas áreas de conocimiento. Este grupo, el rally se realiza el 27 de octubre, ese día se trabaja todo el día, se les presenta a estos grupos una actividad, una problemática a resolver, propuesta por la comunidad gubernamental, empresarial, ONG. Y ese desafío el grupo de personas lo resuelve teniendo en cuenta aspectos ecológicos, aspectos económicos, de sustentabilidad y el mejor trabajo de nuestra universidad participa y compite con las distintas universidades nacionales y luego el ganador nacional participa con las distintas propuestas de otras universidades de Latinoamérica.